No te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni siquiera sabrás, si algún día te di mi cariño. Quizás en esta forma tú comprendas, que puedo yo vivir sin tus caricias, no te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni siquiera sabrás, si algún día te di mi cariño, te voy a castigar, para que sufras, lo mismo que he sufrido yo por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!